Oyala, o también conocida como la ciudad de La Paz, será una ciudad planificada y capital del estado de Guinea Ecuatorial. Esta ciudad, que ya sostiene a la sede del gobierno desde el año 2017, pretende convertirse en una ciudad que sostenga al menos al 10% de la población de todo el país, dotándola de un buen servicio eléctrico, conexiones con otras ciudades, más próximas a los países vecinos al estar situada en la zona continental del país o teniendo un aeropuerto en sus afueras. Todo esto con la idea de trasladarla desde la antigua capital Malabo, que se ubica en la isla de Bioko. Cabe mencionar que toda la energía de la ciudad proviene de una central hidroeléctrica próxima, siendo así la primera capital de un país que se abastece totalmente de energías renovables, sirviendo de inspiración para toda África y el resto del mundo.